Buen día, hola, buen día, estamos yendo a conocer las dunas de Tatón, vamos a ver con que nos encontramos, un día precioso Y acá estamos, en el medio de la duna, nos metimos demasiado y ya el piso empezó a hacer a Atena, así que ahí vamos a quedar encajados, así que ahora voy a tener que ir marcha atrás y dar la vuelta allá que hay un lugarcito por ahí Yo le decía a Lau, peguemos la vuelta y Lau quería seguir, quería seguir Sí, porque vos querés ir a la duna, entonces bueno, este es el camino, este lugar hermoso, miren el día que nos tocó, precioso Amor, te veo raro con el shin acá en el medio de la arena, pero estás cómodo Estoy bien Le agarrás la locura a Totito, mirá, mirá, la locura Ahí allá quedó la MB Y ahora hay que caminar todo por acá arriba Esta es la duna más alta de Sudamérica Estas dunas son las más altas del mundo, pero no porque sean altas las dunas, sino porque están a una altitud de 1800 metros, sobre el nivel del mar Mirá, ahora podemos caminar todo por acá arriba, y vamos subiendo un poco más Ay, como cuesta, podemos seguir subiendo otro poco más Esa parte allá es lo más alto, tenemos que llegar hasta allá Hay alguien que está cansado, cansada ¿Se cansó Uma? Sí, mirá, se tiró ahí en la sombrita Se llega a ver en el video donde quedó la combi Por ahí, por ahí más o menos Mirá acá para tirarse la pendiente que hay Terrible ¿Te animás a bajar por acá? Caminando y... Yo creo que se puede, pero... Nos vamos a enterrar demasiado No para de correr este perro, se va a cansar mal Mirá Uma ¿Te va a bajar? ¡Ja ja ja! ¡Vení! Son como chicos La arena que tiene Totito No... Este no entra al motor, Juan Increíble Parece que estamos en el desierto del Sahara Por esta zona pasó el Dakar Nosotros dejamos la combi allá Y ahí ya necesitás una 4x4 para seguir esa parte del camino Allá viene una camioneta Pero hasta ahí, hasta donde llegamos nosotros, bien La camioneta esa no debe ser 4x4 Entonces ahí el chico se baja a ver el tema de la arena A ver si se anima a pasar O le tiene que ver con toda la furia O desinflarle las gomas Pero bueno, tenés que tener ganas de inflar las gomas Capaz que el camino desde el pueblo Viene por allá Claro, y viene bárbaro hasta esta parte que se mete la arena en el camino Pasó, pasó La chata Te tengo una mala noticia, Jorge Sí, la chata se estacionó en el lugar donde íbamos a pegar la vuelta Hola Hola, buen día Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No me animaba a pasar Fui a ver, vine 20 veces porque está muy blandito Sí, nosotros nos quedamos ahí por eso Sí, pasa que acá está más complicado porque están subidas Allá dentro de todo venía más bajadita Entonces me animé Pero no es 4x4 Nos dimos cuenta Nos dimos cuenta cuando te bajaste y no debe ser 4x4 No, no, ya me he quedado más pelotudeces que esa, viste Pero digo, si no tengo que pegar la vuelta por allá Vos venís del pueblo, ¿no? Sí Claro, sí Sí, creo que hay dos entradas por acá Claro, no sé, nosotros sabíamos que del pueblo terminábamos acá Yo me pasé, fui hasta una capilla y después volví y agarré por acá Qué lindo que todo esto No, está hermoso Bueno chicos, estén bien Bueno, suerte Pensaba que la chata había tapado todo el lugarcito este Por suerte hay un lugar Bueno, y así podemos salir para adelante Y un poquito más allá también hay arena medio flojo Pero lo vamos a pasar bien Bueno, ahora se viene la hora de la verdad ¿Cómo va a retroceder Jorge? Chau 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 Bueno, muy bien amor Es año de correctivero Sí Me quedo encajado ahí Es decir que tiene la rueda más atrás Ay Dios mío Y ahora tenemos un tramo ahí de arena Que lo vamos a pasar bien Excelente amor Más fácil porque ahora era un poco en pendiente Pero hicimos bien en frenar ahí Si seguíamos, hacíamos que **** Nos quedábamos ahí encajados Y encima hay pesada esta combi para empujarla No, re bien, la verdad que una expedición increíble En estas dunas de Tatom Vamos despacito porque mirá las piedras Esto viene de hacer la expedición en las dunas Sí, debe ser re divertido Sí, re copado Hola, te hago una pregunta ¿Conoces algún lugar que podamos comprar uvas? No 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 Ah, pues vemos que hay muchas uvas pero no veo A lo mejor son para vino Bueno Bueno, vinimos a otro de los destinos que había en el mapa La Duna Mágica La Duna Mágica De Saugil Cartel de bienvenida a Duna Mágica Se viene otra subida a la Duna Allá quedó la MB ¿Qué? Wow, miren la vista que empezamos a tener Este de Saugil Qué hermoso Y a ver acá Con qué nos encontramos Uy, ya estoy empezando a ver Nah, miren lo que es Desearía tener una tabla Sí Ese chico el que está allá con la tabla Es el que cruzamos en las otras dunas que estuvimos recién Las de Tatón Y recién venía bajando y ¿Rodó? Sí Mirá, se mandan las 4x4 por ahí Puma ya está agitada Sí, pobrecita No sabemos cómo hacerla adelgazar Come todos vegetales y sigue engorrando En realidad no está agitada porque Calor, tiene calor Claro Porque está excedida de peso, eh Porque tiene calor Encima ella tiene el pelo más largo que Totito Jorge agarró un atajo acá por la piedra Miren cómo allá Allá abajo se ve Saugil y todos los viñedos Buscamos un lugar donde vendan uvas Pero... Nadie No vimos ni ningún lugar, ningún cartel Nos pareció un poco raro Nos van a comer unas uvas Bueno, acá encontramos el caminito Wow, mirá lo que es La montaña de piedra La Pachamama La Pachamama La Pachamama ¿Vos te das cuenta lo que tenés allá enfrente? Una montaña gigante de arena Es una locura eso Seguro no se aprecia en la cámara Pero... Crearnos que es una belleza Nooo Derramos Derramos Venimos más alto Nosotros queríamos ir a la duna esa y terminamos re alto Por acá bajar, mirá Uhhh No No Pero no Me quedo acá, anda vos Dale, no seas miedosa Se puede re bien ¿Y cómo bajás vos de la duna? Si no tenés tabla ¿Caminando? No Ay... No quiero Bueno... No quiere Vamos Totito Vamos En este caminito Que se puede hacer re fácil ¿Vos vení por acá Totito? Por acá Vení Uma Vení por acá Por este camino Ahí está mi gordita Está caliente la arena Bueno, tenemos un problema Los perros se queman las patitas Llámala Uma Vení Uma Vamos Bueno, tuvieron que volver los perros Porque se quemaban las patitas Alguien tiene que filmar esto Si no se lo pierden Que belleza Hey, quedaron re lejos Yo me quiero sentar por acá Contemplar esta duna maravillosa La verdad que una belleza Si, se puede bajar Muy bueno Me encantó Estamos volviendo Ahí quedó atrás la duna Y Laura se dio toda la vuelta por allá Acá Totito ¡Ey Totito! ¡Ey! ¡Hola Papucho! ¡Hola Papucho! ¡Hola Papucho! ¿Qué así? Cortaste el camino Bueno, bueno Qué perrazo que sos Totito No da más pobrecita El perro con la caminata de hoy En la duna dicen Es suficiente para nosotros hoy Si, con esto van a dormir Esta mañana Ahí está la combi Recibiendo el solazo Qué bueno dejarlos así cansados Ese es el punto justo Ahora duermen Hasta la noche Bueno Después de una siesta renovadora Le quería mostrar Cómo quedaron Los perritos Desmayados los dos Que te confundiste amor ¿Por qué? Porque Vos te hiciste la siesta renovadora Los perros todavía siguen Renovando Renovando Pobrecito Está desmayado Mirá Mirenlo Quedó Imaginate que no Pobrecito no se levantó Ni para comer Con su ventiladorcito Obviamente El tipo es un rey acá No reacciona Ay Despertamos Se despertó Se durmió de nuevo Si, si, si Ah, acá está Amor ¿Y? Hola Ahí me cosechó de la parte de atrás de la casa Qué rico ¿Y? ¿Probaste alguna? Todavía no A ver Vamos a lavarla un poquito No, así ¿Está buena? Buenísima Bueno Esto también es del señor Mirá los viñedos Igual a mí me cortó de la parte de atrás de la casa La casa del señor está allá Ahí justo, están ahí en la puerta Vamos De regreso a Fiambala Miren estas callecitas Vinimos a lo que es Cañón del Indio Un caminito re angostito Sí, pero es para hacerlo caminando No sé cómo está, vamos caminando y vemos Parece firme Ahí es un poquito feo que entra con cuidado Pero después se puede Bueno Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva Caminito Che amor, Totito recuperó la energía, mirá ¿Sí? ¿Recuperaste Totito? Es una máquina ese perro Es la... Es la... Es la genética de objero alemán Eh... Ojo, 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 ojo Muy bien Totito Pele un para acá Sí, excremento de cóndor allá arriba Incremento de condo Sí, ahí, mira ¿Ves ahí en esa cuevita? Parece que es blanco el naca Y bueno, es blanco, ¿no ves la piedra? Todo manchoncito blanco Yo estaré tan tónico, veo negro Dale, Uma Vamos Dale, dale, dale Tomá fuerza Vamos, Uma Dale Dale, que vos podés Dale Muy bien, esa gordita Vamos por ahí Estamos complicados acá Hay una escalera para subir Va a tener que pasar al perro Y yo lo subo Pasame a Totito Está repisado ¿No podés? Dale Totito, trepa Dale, dale, trepa Totito Trepa ahí Dale Son pesados, guacho Vale Ahí estamos ¿Cómo extrañaron los trekking estos perros? ¿Pueden? ¿Pueden perros? A ver si pueden ¿Cómo se la bancan estos perros? Vamos, Mita Vamos que yo te ayudo Vamos, vamos No, no puede Bueno, ahí te va, Upa Esperá, espera ¿Podés, Humita? Esperá, esperá que te ayudo Dale, dale, dale ¡Muy bien! ¡Saltó contra la pared! Pero hizo algo que solo un perro habilidoso lo puede hacer Upa Ya te ayudo Dale, Totito Uy Increíble estos perros como van buscando lugares Uy, acá Dale Dale, trepa un poquito Se volvió la cabeza No, tenés que subir vos para que él se motive Sí, pero no vas a poder subir solo O subo yo, subo yo primero y después vos lo ayudás Bueno Dame Se te mandó el guacho Se te mandó el guacho Dale, te pa' ahí Te pa' Ahí está Uma, vení Me volvió la cabeza Salí, Totito Esta fue la... Fue como es el trekking más exigente Sí, porque está... Esto se desmoronó todo Y cortó todo el camino Igualmente yo no sé hasta dónde llega Y bueno, hacemos un poquito más porque ya es tarde Sí Son las siete 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 y media de noche De 19 horas Bueno, hagámoslo corriendo Vamos Sigue, no más el camino Yo creo que acá llegamos Uff ¿Pero cómo se formó esto? La erosión Agua tiene que saber, sí La erosión Del agua Y del viento Ah, mirá Ya salimos ¿Ven a subir? No Dale, ahí te ayudo Dale, dale Qué inteligentes que son Como saben que los voy a ayudar Sí Te esperan ya Bueno, me parece que será Hasta ahí Mirá si acá seguís y perdés la entrada esa Te perdés Sí Ellos, ¿a dónde van? Se quieren Se quieren ir Acá corría el agua Claro Y el paso que se hizo entre las rocas Mirá Tiene el agua Por acá Y se mete ahí entre las rocas De ahí salimos Hay más huellas para allá Pero no sé Bueno, hagámoslo rápido Porque se hace noche Bueno Ojo, no se van a caer Encima salimos tarde Sin agua Sin nada Cero preparación Qué locos Aquí estamos ¿Qué hay, Laura? Hay este cañón Pero no puedo identificar bien el punto del recorrido O sea, hasta dónde es Y debe ser hasta donde uno quiere No sé No hay cartel tampoco Por lo menos en esta parte Yo no sé si hay que seguir o no Mirá Acá hay huellas que se van para allá Sí, como que hay mucho Sí, pero mirá Pisadas Ya tenemos la luna afuera Tenemos la vuelta Bueno, hermoso igual Sí, divino Recomendable es de este Venir a conocer este lugar Sí Y yo digo preferentemente que sea de mañana Claro Así el sol le da bien sobre las rocas Y pueden apreciar bien el color Sí Aparte traigan celos a muchito El mate Sí, es ideal para hacer picnic acá Igual el atardecer tiene unos colores lindos Sí Un asadito está Ahora Va prendiendo del fueguito Nos matan Llegamos a hacer un asado ¿Por qué? No hay Sí, no se puede Volvamos Bueno, vamos ¿Qué vamos a hacer con estos perros? La mugre que tienen Yo no sé Entre las dunas de hoy Ahora Los pasadizos Eso angostito Uma pasó todo su pelaje sobre la roca Encima Uma tiene Roja Tiene su pelaje Es como un escobillón Sí Así que va de Va limpiando la roca Y va absorbiendo toda la tierra Bueno, este circuito queda 20 kilómetros Aproximado Desde Fiambalá Por ruta 60 La que va hacia el paso San Francisco Al límite con Chile Sí Hay un pequeño cartelito De mano izquierda Se indica Cañón del Indio Muy, muy recomendable Es como un talampaya Un mini talampaya No tan rojo Me mata esta cueva Yo tengo que ir primero Porque tengo que agarrar a los perros Dale, vos podés, Totito Dale, hace algo Ponle ganas, acercate Vení por acá Vení por acá Dale Dale, así Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, que te ayudo Te ayudo Dale, dale Se desespera Lupita Firmá el carro Esperá Más en fuerza encima Sí, se frega No, mirá lo que son Si, se adquirí Se sienta Se sienta A ver Mirá para aquí Sí La locura Se te complicó amor Esta Está difícil esta bajada Era más fácil la de subirlo A ver Encima te pesa ¿Pesa cuánto? 26 kilos ¿Cuánto? 26 Ahí está Vamos cerca Ahí está Dale, vení O te quedás a vivir acá en el cañón Dale Te vas a venir bien para hacer dieta No seas malo No, 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 no Totito no Si quieres subir de nuevo ¿Estás loco? No, no Listo No, no No, no No